Listo, ahora sí entonces vamos a comenzar. Para quienes aún no me conocen, mi nombre María Rosa Sarmiento, desde la ciudad de Cuenca les saludo. Llevo ya seis años haciendo el negocio Oriflame. Dos de los primeros años le puse mucho empeño, empecé a hacerlo realmente, no solamente las dos horas al día como estaba proponiendo para quienes tienen un trabajo o un empleo o no tienen el tiempo suficiente. Yo empecé haciéndole cuatro horas diarias. Seis años después estoy empezando la calificación nivel oro, que eso quiere decir que uno comienza a ganar cerca de 2.000 dólares cada mes. Yo me pasé al nivel 21% todos estos otros años, ganando un promedio de 1.200 dólares mensuales, más de lo que ganaba como docente universitaria en, bueno, en diversas instituciones, tanto públicas como privadas aquí en el país. ¿Por qué me decidí a hacer Oriflame? Cuando a mí me presentan esta opción de negocio, yo tenía una boutique de ropa. Había renunciado ya a ser docente porque me di cuenta de que no quería pasarme 40 años trabajando para otros y que esos otros, mis jefes, sean quienes me ponían el horario, quienes me decían cuándo tenía o cuándo no podía irme de vacaciones. No me gustaba mucho estar pidiendo permiso cuando quería levantarme más tarde o simplemente un día que tenía que darme haciendo otras cosas en mi casa o donde yo quisiera. Dejo el empleo y me pongo un negocio propio, tradicional, y me di cuenta de que no fue una buena idea porque me esclavicé al negocio. Sé que hay muchas personas a quienes sí les funcionan los negocios tradicionales, pero en mi caso yo prefiero uno como este, como este negocio de origen, que es, como bien dice Robert Kiyosaki, el negocio del siglo XXI. Les voy a contar, les voy a mostrar. Este es el libro que yo empecé leyendo, El negocio del siglo XXI, de Robert Kiyosaki. No cuesta más de 6 dólares en cualquier parte, en cualquier librería del país. Ustedes también les recomiendo que lo lean. Es un libro bastante sencillo de leerse. Una vez que entendí que para tener un negocio propio no hacía falta hacer grandes inversiones, no hacía falta que tengamos empleados o que tengamos que estar con un horario esclavizante, vi el negocio Oriflame como una opción de los negocios que hay que ver con la mente, no solamente con los ojos. ¿De qué se trataba este negocio para quienes son invitadas o para quienes son socias nuevas? Simplemente de bañarse y de hablar. Todas tenemos en nuestra casa productos como un desodorante. Este es uno de mis favoritos que quiero mostrarles acá. Es el desodorante Activel de té verde. Tenemos una pasta de dientes, tenemos un shampoo, una crema de cuerpo. Quiero mostrarles esta también que está aquí cerca, que es mi crema de leche y miel, crema corporal. Todos tenemos las mujeres maquillaje. Por ahí un labial, un delineador. Yo aquí tengo uno de los que más me gusta que está ahorita de promoción. Este que es de punta plumón. Más gordita para quienes no somos tan hábiles en el delineado. Lo que son delineadores de labios, delineadores de ojos, de los típicos de lápiz. Otro de mis favoritos es este gel de cejas. Un rimel, bueno, maquillaje en general. Cosas de aseo personal, cosas de maquillaje que él no tiene en su casa para utilizar. Todos, ¿verdad? Y también cosas de cuidado facial. Algo de lo que a mí más, más me gustó fue la línea de facial. Yo comencé utilizando igualmente línea de té verde porque tenía problemas de acné. Y también, luego pasé a la línea de colágeno de Novench. Ahorita estoy probando esta, que es EcoBeauty. Me ha gustado mucho. También esta es la limpiadora. Tengo por acá el tónico. Esta tiene extracto de algodón, aceite de argán. Bueno, es la línea ecológica de Oriflame. Les recomiendo, pruébenla. Me ayuda a mí muy bien. Uno de los, de mis favoritos también es este aceite de té verde. El aceite de té verde sirve para las imperfecciones, para las manchitas, puestas pequeñitas o para los granos, para las espinillas. Y también les cuento que sirve como repelente natural. Entonces, en vez de utilizar cualquier otro repelente, unas gotitas de aceite de té verde y los bichos ya no se le acercan. Productos de uso diario que uno puede empezar en lugar de solamente consumirlos, hacer que produzcan. Que produzcan un dinero extra, si es que ya lo toma en serio, que produzcan su ingreso principal, como en nuestro caso. Que produzcan premios, que produzcan viajes, que produzcan mucho más de lo que usted alguna vez pudo haberse imaginado. Si está como invitada, le pido que escuche con atención, tranquilamente. Nada es obligatorio en Oriflame. Si usted nada más quiere ser socia para comprar sus productos, pide su código que es gratuito a la persona que le invitó. Y se hace socia y compra lo que quiere y cuando quiera. Si a usted le gusta la idea de hacer ventas de catálogo, aquí tenemos nosotros el catálogo actual. Usted lo que va a tener es la opción de ganarse un dinero inmediato, un dinero extra. A mí personalmente la venta de catálogo no me encanta, pero hay gente que es muy buena vendiendo. Vamos a suponer este delineador que yo les mostraba hace un rato. En este momento, venta al público cuesta $9.90 y debajo dice puntaje 8 puntos. ¿Usted cuánto va a ganarse? El 25% de esa venta, es decir, por ahí $1.90. ¿Qué pasa con esto de los puntos? Los puntos se van sumando. Un shampoo costará, qué sé yo, 5 puntos, un delineador 4 puntos, la crema 3 puntos y así. Juntamos 100 puntos cuando queremos hacer el negocio o cuando queremos ganar los premios de bienvenida o otro tipo de programas. Hacemos 100 puntos e invitamos a personas para que ellos hagan lo mismo. ¿Qué pueden hacer estas personas que invitamos? Tres cosas. Básicamente, puede comprar para uso personal, puede hacer ventas del catálogo y puede hacer las ventas de catálogo y uso personal juntando 100 puntos para hacer el negocio, invitando personas, formando grupos. En esto de invitar personas, al comienzo a mí sí se me hacía un poco difícil porque soy bastante tímida. Entonces decía, ¿cómo le voy a decir a una persona que se una a mi grupo? Y ahí encontré otro libro buenísimo que es este que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Este libro es de Dale Carnegie, es un libro que ya tiene muchos años de escrito, pero que sigue estando como el top dentro de la bibliografía de cualquier persona que quiera trabajar en equipos. Otro que les recomiendo, tampoco cuesta más de 6 dólares en cualquier librería. Entonces, usted junta puntaje, ¿sí? Hace sus 100 puntos propios y le cuenta a otras personas, ya sea amiga de otras personas, para formar equipos con ellas. Una vez que usted forme equipos con ellas, Oriflame le empieza a pagar según el rango de puntaje que usted tenga. Por ejemplo, si usted tiene sus 100 puntos, ahora en enero, e invita a una persona para que esa persona también haga 100 puntos, usted va a llevarse o a tener la opción de llevarse este reloj, que es de lo que se llama programa de reclutamiento. Aquí Clarito dice, ¿no es cierto? Usted haga 100 puntos y busque una persona que le vamos a llamar reclutado, que haga sus propios 100 puntos. ¿Qué tiene que hacer este reclutado? 100 puntos ahora en enero y 100 puntos en febrero para ganarse el programa de bienvenida. El programa de bienvenida son unos paquetes de productos, donde le vienen 3, 4, hasta 5 productos en solo 3 dólares con 90 centavos. Entonces, también es ganancia para su invitado, para nuestros invitados. Aquí la idea es que todo el mundo gane lo más que pueda, porque hay para todos. ¿Qué pasa si usted, en vez de invitar solamente a uno, invita a dos personas? El reloj está súper lindo. Nosotros ya le tenemos en vivo, aquí en mi casa no está, pero en la oficina que está en Cuenca, en la Bolívar y Serrano, cuña comercial, enlace Oriflame en Cuenca, Bolívar 1712 y Serrano. Ahí le tenemos para que le vea en vivo. Segundo nivel, dice, es esta cartera. Una cartera súper linda. ¿Qué hace para ganarse el reloj y la cartera? Usted simplemente hace sus propios 100 puntos e invita a dos personas, es decir, recluta a dos personas. Allí le dice, las dos personas tienen que hacer pedido entre el 15 de enero y el 19 de febrero de este año y ganarse el segundo nivel del programa de bienvenida. ¿Eso qué significa? Que en el primer nivel, ahora en enero, van a ganarse una crema universal, que es una cera pura de abeja, como esta de acá. Sirve para todo lo que se le ocurra, desde las cutículas, las pestañas, los labios, que tiene un granito por allí, que si es que se quemó para lo que necesite, utilícele la crema universal. Y viene también junto con una crema de manos, las dos cosas en 3.90. A partir del segundo catálogo, usted puede elegir una de las opciones que les recomiendo que pruebe, si es que no las tiene todavía, es elegir las perlas Jordani Gold. Sí, normalmente están, creo que cerca de 42 dólares. En programa de bienvenida le sale en 3.90. Perlas más brocha, más un brillo de labios. Bueno, usted tiene ahí nueve opciones para que pueda elegir. Otra de las opciones que les recomiendo que elija, es la opción de los batidos wellness. Wellness es la línea de complemento nutricional. Nosotros tenemos en este mes el lanzamiento también de la proteína wellness sin sabor. Está súper buena, pruébele. Esta le puede poner un, es un, una caja con un polvito, sí, un polvo que es la proteína. Para socios le viene en esta oferta de 64.90, el omega-3 más la proteína. O si prefiere dos batidos o dos proteínas, ya sea con sabor o de las que están ahora de las naturales, le vienen los dos en 72.90 y si se fija acá abajo le dice 89 puntos. Es decir, para hacer sus 100 puntos tiene muchísimas opciones. Uno de mis favoritos, aparte del batido de chocolate, que es el favorito mío para tomarme con yogur natural, es este, el omega-3. El omega-3 le ayuda un montón para lo que es la piel, para las articulaciones, si es que tiene espinillas también le ayuda para que se desinflamen los órganos y también los granitos vayan desinflamándose desde adentro. Yo doy los tips para la gente de piel grasa, sobre todo porque yo sufrí durante muchos años de piel grasa, de mucho acné y ahora ya mi rostro está limpio gracias a Oriflame y a los productos que son buenísimos. Entonces, no me voy por otro lado, les sigo contando de los premios. Decíamos que si quieres reloj y cartera, usted hace sus 100 puntos e invita a dos personas para que ellos hagan 100 puntos ahora y 100 puntos del próximo mes. Y si quiere completar la colección, yo ya voy a completar mi colección. Vamos, el nivel 3 que es una maleta, un bolso de viaje. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Por acá. Que dice, para ganarse el nivel 3, usted hace 100 puntos e invita a tres personas para que ellos también hagan sus 100 puntos ahora en enero y sus 100 puntos en febrero. ¿Cuál es la idea y cuál es la invitación? Que no se quede solamente ganándose los premios. Es bien lindo recibir premios. Yo por acá tengo cobijas, sábanas, toallas de Oriflame. Tengo toda la cocina y seguiremos completando maletas, bolsos, relojes, etcétera. Este también es premio de Oriflame. En fin, esos premios son solamente el pretexto para que usted pueda acercarse a las personas, para que pueda invitarles a construir un negocio del siglo XXI, un negocio de verdad. ¿Cómo le va a funcionar eso siempre que usted trabaje, siempre que usted tenga una meta? Mi propuesta es, para que le funcione como a mí ya me está funcionando, primero póngase una meta real. Si usted dice, yo quiero ser libre, que ese fue mi caso. Yo quiero ser libre de jefes, de horarios, poder estar viajando ya dentro del Ecuador o fuera del país y aún así, con una conexión como esta, con una computadora, un celular al frente, poder tener personas y hacer mi negocio desde donde sea. Que sea súper flexible y súper libre. Yo lo que quería era libertad y ya la tengo. Ahora, de vez en cuando, como les decía, tengo una maestría en desarrollo de la inteligencia, entonces me llaman para capacitar a un lado, en otro lado. Lo hago si es que quiero y lo hago por gusto y a veces ni cobro cuando lo hago, otras veces sí. Mejor si cobro. Y es un ingreso extra para mí eso. Oriflame es mi ingreso principal. ¿Qué libro les recomiendo para metas? Hay uno de Brian Tracy mismo que se llama Metas o si no, este otro que se llama Habla Menos, Actúa Más. Es que a mí me encantó cuando lo leí. Es bien finito, sí, letras grandes encima para quien sea medio perezoso en la lectura. Ahora, si usted lee, perfecto. Y si no, por lo menos escúchese los audios. En YouTube está todo. Tenemos mucha información, hay al alcance de un clic. Son dos cosas básicamente. Haga sus 100 puntos cambiándose de marca, primera cosa. Segunda cosa, desde siquiera una media hora a una hora diaria para autoeducarse. Yo estuve desde, creyéndome que lo que decía el sistema tradicional era la única opción. Quizá a usted le esté pasando lo mismo o tenga gente alrededor que piense que la única opción para generarse un buen ingreso es ir a la escuela, colegio, universidad, posgrado, irse al otro país, que también hice eso, ¿no es cierto? Irme a especializar en otro país, volver, tener un trabajo bueno, etcétera. Y después me di cuenta de que 40 años con ese ritmo de empleada no era la mejor opción. Tal vez usted tenga a su alrededor mucha gente, profesional o no, que esté buscando una opción de hacer un negocio, de tener ingresos pasivos, ingresos residuales, que es realmente lo que a mí más me gusta de Oriflame, que puede ser hecho a su medida. Si usted quiere solamente mil al mes, gánese mil al mes. Si quiere después duplicarse, gánese dos mil, tres mil, cinco mil. Esto no tiene límites. Aquí mismo tenemos a Kerli, por ejemplo, que está ya jubilada, digamos, como a nivel diamante, ganando cerca de siete mil dólares mensuales. ¿Qué puede solucionar usted con siete mil al mes? ¿O qué puede solucionar con siete mil al año? Por lo menos va a poder cambiar de carro o comprarse uno si todavía no tiene. Yo acabo de estrenar carro hace tres días y estoy muy, muy agradecida con la persona que me invitó. Primero, después con las personas que me han hecho ver este negocio, con las personas que están formando equipo conmigo. Un abrazo bien grande. Muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy. No quiero alargarme mucho con esta reunión de oportunidad. Simplemente eso es Oriflame, una oportunidad de ser un negocio no tradicional, no de que sea un negocio desde donde usted quiera. Usted se pone el sueldo. Si quiere hacerlo funcionar, solo capacítese. Busque a su líder. Haga sus 100 puntos. Deje de estar comprando Colgate, Palmolive, Pantene y otras marcas que no le dan ninguna otra opción más que gastarse el dinero en ellos. Empiece a comprar Oriflame, cámbiese de marca, pruebe los productos y recomiende a la gente. Si no sabe cómo hacer, aprenda. Todos tenemos esa opción de ir aprendiendo. A un clic en YouTube hay un montón de videos. Y acá en los grupos que tenemos, usted ahora sabrá, y si no le cuento, que tenemos cinco grupos a partir de este mes. Uno es sobre productos. Otro es mis primeros pasos en el multinivel para quienes recién están empezando a enterarse de este sistema. El otro es para quienes ya llegaron a un nivel 3%, hasta un 18%. Hay otro grupo, son Escuela de Liderazgo Nivel 1 y Nivel 2. Y tenemos el grupo para destacados, líderes 21% y superiores, que ya es un grupo únicamente para quienes ya estamos dirigiendo y estamos al frente de muchas más personas. Muchas gracias por asistir nuevamente. Perdón por la equivocación que fui ahí a estar en mi perfil en vez de estar acá en el grupo. Y espero que se decidan. Quienes son invitados, contacten con la persona que les invitó. Y nos vemos con quienes hayan ganado el viaje en Monpiche. Nos vemos con quienes hayan ganado el viaje Latinoamérica, el viaje Barcelona. Estamos también yéndonos al Mastermind en Orlando este año con algunas de las personas de aquí del país. Tenemos cinco viajes programados para este año y espero verles pronto en cualquier aeropuerto del mundo. Recuerde que Origenme Ecuador está de pie, sigue en marcha y lo vamos a hacer con usted o sin usted, mejor que sea con todas ustedes. Hasta mañana. Buena semana.